del 2 al 5 de diciembre el estado de méxico se viste de colores formas y fiesta en el gran encuentro artesanal innova edomex conoce y conecta la secretaría de cultura y turismo del estado de méxico te invita a que formes parte del evento del año habrá actividades para toda la familia que estarán divididas en dos categorías las académicas presentaremos cuatro conferencias magistrales mesas de trabajo talleres de experiencias sala de negocios y enlace empresarial en las que las y los artesanos que estén interesados podrán participar aprenderán temas que les permitan mejorar en la producción de su trabajo en la expo venta artesanal contaremos con más de 100 participantes habrá artesanías de las ramas que se elaboran en el edomex además de una boutique cazar que tendrá la venta piezas innovadoras así como las tradicionales en las áreas lúdicas chicos y grandes podrán vivir experiencias como la elaboración de piñatas para todos los que gustan de la moda y la innovación el sábado 4 de diciembre se llevará a cabo una pasarela conectando con el origen que presentará los resultados de los talleres de innovación artesanal que realizó el ipaem a lo largo de este 2021 este evento contará con la participación de la ciudad de méxico hidalgo morelos puebla san luis potosí veracruz y oaxaca como estados invitados sumando una gran variedad de técnicas y artesanías que dan vida a la cultura e historia de nuestro méxico este gran evento innova edomex se realizará en el centro de convenciones edomex en la ciudad de toluca donde podrás adquirir tus regalos para estas fiestas de fin de año no faltes las y los artesanos te esperan compra y regala artesanías recuerda lo hecho en méxico está bien hecho lo hecho en edomex está hecho con el corazón edomex decisiones firmes resultados fuertes